Música Son los tambores de Senegal El país africano que pronto recibirá la expedición de jóvenes Madrid rumbo al sur para conocer los proyectos de educación, sensibilización e inserción laboral de la comunidad de Madrid En primer lugar las ganas de ayudar y de involucrarme en un programa como este que alcanza tantas dimensiones, dimensiones internacionales y que nos permite vivir de primera mano que es conocer a otra cultura, a otras personas, a otras sociedades Que me cambie como persona porque yo la verdad que nunca he cooperado y siempre he vivido en un ambiente cómodo y la verdad que me gustaría ver las desgracias para poder ayudar Se trata de un programa de cooperación que busca fomentar el espíritu solidario de los jóvenes madrileños Durante 15 días y en jóvenes de diferentes nacionalidades se pondrán en contacto con Senegal uno de los países más pobres de África todo gracias a la iniciativa de la Comunidad de Madrid Cuando volváis estoy segura de que habréis crecido de manera extraordinaria Tres de cada cuatro jóvenes que toman parte de esta iniciativa de rumbo al sur de voluntarios, de ONGs, de asociaciones, de entidades por tanto, vienen con ese gusanillo del compromiso social esa actitud de darse a los demás, de darse al prójimo Un equipo de médicos, bomberos, profesores y socorristas durante 15 días guiará a los estudiantes que han superado un arduo proceso de pruebas físicas y de entrenamiento Y se trata de pruebas físicas, sobre todo de convivencia, de aptitud para ver si, bueno, para ver que ese estudiante sabe que no va a ir a hoteles sabe que no va a dormir en una cama, va a estar en el suelo con mosquitos comiendo, trabajando duramente Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid ha destinado 3,11 millones de euros a proyectos de desarrollo en Senegal Edwin González, Iberoamérica Noticias Con las camisetas de Ruiz Alcino Tal vez una ley que le da en la cama de la noche Muchísimas gracias, muchas gracias Gracias